...semestre del año, como todos los marzos, son dos datos y realmente ha crecido al 39,2%. Estos son los datos de la última parte del año difundidos hoy por el INDEC. Es un conglomerado en este caso de los centros urbanos que abarca a más de 18 millones de personas en la Argentina en esta situación de pobreza y si hablamos de la indigencia, también ha sido un golpe muy grande, aunque no tanto el crecimiento como ha mostrado sí la pobreza y esto se explica sobre todo por la suba en alimentos y la baja del poder adquisitivo de los salarios. Ahí tenemos los datos concretos, ¿no, Mariana? Los principales datos, 39,2%, entonces la población pobre en la Argentina representan 18 millones y medio de personas y es una suba de 1,9% respecto de la última medición. Todo esto hay que recordar que es el segundo semestre de 2022 lo que se ha medido hasta ahora, ¿no? Así es, en el caso de la indigencia, 8,1%, son casi 4 millones de personas. En este caso bajó 0,6% para quienes estudian las estadísticas, es una cierta estabilidad y donde hay que buscar los datos es justamente en cómo ha perdido poder adquisitivo, Claudio, la Asignación Universal por Hijo en ese último semestre. Sí, la indigencia hubo un bono a fin de año, recordamos, para los sectores indigentes, que generó mucha polémica también con las organizaciones sociales, porque nadie sabía muy bien incluso cómo anotarse, pero eso hizo que el dato no creciera mucho más de lo que se está mostrando en este semestre. Y esta es la cifra que alarma, ¿no? Y esta es la cifra que además está estancada desde hace muchísimos años, 54,2% son los niños hasta 15 años, INDEC toma de 0 a 14 años pobres en la Argentina. Y fíjense la diferencia con lo que pasa con los adultos mayores, con los jubilados. Mayores de 65 años la pobreza llega al 14,5%. Por eso es que hay que hacer hincapié ahí, ahí es donde hay que atacar el problema. No puede ser que la Asignación Universal por Hijo, que es un derecho a una asignación básica para todos aquellos hijos de personas que no tienen trabajo o que tienen empleo no registrado, haya perdido poder adquisitivo. Si pierde poder adquisitivo la Asignación Universal por Hijo, la consecuencia es eso, más del 50% de chicos en situación de pobreza hasta los 15 años. Y también los mayores de 65, quiere decir los jubilados también que han perdido. Pero están en 14, la diferencia es muy grande, digamos. Unos arriba del 50% y otros 14%. Estamos en vivo en un comedor de Moreno, allí donde van por día 100 chicos a comer. Un anticipo de lo que vamos a desarrollar en minutos. Cristian García. Y los índices de inflación, también de pobreza e indigencia, golpean duro justamente en los barrios más populares. Por eso vamos a hacer una recorrida por este comedor de Moreno, los gurises, y les vamos a contar la diferencia de hace 5 años a la fecha. Hace 5 años inauguró con una cantidad determinada de chicos. Y a cuántas familias asisten hoy en día. En un rato nada más...